hola muy buena gente youtube cómo están soy yo soy último y estamos aquí en un nuevo vídeo para este canal vamos a hacer esta vez una nueva ignoración rápida porque iluminatus después de tanto como unos casi dos meses sacó de nuevo y llega de ph hace como el día de ayer no bueno tuve tiempo de verlo así que bueno vamos a reaccionar ahora que ese youtube pues cuando bastante interesante que es uno nuevo que es un real de tishomi hasta dice youtube pues panos de helados que sabe a caca desperdicio de hashtag mexico del reality show ese de los de tiburón de la gente que busca una buena vez y que va gente y le dice a esos ricos para producir los productos o lugar o algo así lo que entendí así pues he visto ese programa una vez y bueno acá dice en el script los tiburones probarán un helado de monterrey muy peculiar ok con eso no dice mucho así que bueno sin más preámbulos vamos a reaccionar este y la tp así a ver que y sería no espera de iluminatus así que vamos a verlo ya y a continuación comerme un helado de chocolate que sabía a caca es una mierda y de nuevo dentro no estos vendedores quieren demostrar que en monterrey no sólo hay tontos sin Nosotros somos Laura Oso y elaboramos helados con mucho amor Nuestros helados están elaborados en base a chele ya que están compuestos o endulzados con mi verga lo que hace una experiencia muy excitante para cada una de las personas que lo consume vendemos a hotos que están buscando una marca super cool y también a pajeros que quieren ver porno sin remordimiento lo más importante es dejar una hija en la boca de cada una de las personas y por eso estamos pidiendo 600 mil millones de pesos por el 1 por ciento de nuestra Empresa Usu usan leche de slac los tontos pide 600 millones de pesos por el 1 por ciento de la prematemeche qué se sabe por ciento de nuestra empresa Gordo malvado Usu usan leche deslactosada Leche coco Utilizamos leche de Guillermo Ahí está Por eso me supieron todos a caca Sí, todos los sabores tienen Todos me supieron a mierda Me gustó Sí, todos los sabores tienen Todos me supieron a mierda Me gustó Comerme un helado de chocolate que sabe a caca Pero a ver entonces, es leche de pendejo Es leche de verra Es leche de verra Guau 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 Que malo Tu helado realmente es Troces Si Si Es una mierda Si Si le entiendo El gorro no habla A lo importante de que tenga caca Porque a mucha gente le gusta LOL Habla como el orto, carajo ¿Qué son ustedes tres? Nosotros somos POMOS Uff Cuál Ah, la imagen de Instagram que puso Si, había publicado un Instagram en esa imagen Ya salió el puto Ana Sofía y yo somos amigas desde que estamos en la prehistoria Guillermo es puto Yo les voy a decir una cosa Una cosa Hay una buena cagada Atrás de la elaboración Sin duda Pero sus productos son buenos para la salud Y no me deja mi naturaleza vender algo que sea bueno para la salud Yo estoy fuera Yo lo que quiero decir es que Eres un soquete Soquete La verdad es que Yo la tengo afuera No Y como mi helado de chocolate me supo a chocolate estoy fuera Gracias Y Marcos tú cállate a la verga Yo les voy a decir Y Marcos tú cállate a la verga Yo no he dicho nada Cállate a ti Yo les voy a decir otra cosa Otra cosa Yo tengo una oferta Cállate a la verga Vamos a darse por el portlo ¿Qué hijo? Vamos a darse por el portlo No podía faltar Por el Sodorrado ¿Qué hijo? Por el hoyo Vamos a darse por el portlo Podría ser Yo estoy por supuesto adentro ¿Podemos platicarlo tantito? No Tenemos un trato Creemos que fue una oferta justa Veníamos con otra idea Pero la verdad Nos va a servir mucho Para nuestro crecimiento Yo voy a decir otra cosa Oh que la Tengo una Tengo una Ok No sé cómo Comerme un helado de chocolate Que sabía Muy cagada Este programa Pero no Este episodio No lo he visto Porque acá Si se me interpreta El búzabón de Spongebob también Cualquiera No Que analizar Todo el Ah Ya está Demasiada Pabada De locura Ahí La verdad Bastante bueno Bastante Mío Bizarro Este No 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 Tanto analizar Como El anterior Pud De tanto Bueno Abojese No No sé Mucho El cabal Amparazo Muy obvio Bueno Creo que La reacción Lo voy a dejar hasta acá Dejar el video original De Iluminatus Abajo En la descripción Del video Para que lo vean Y bueno Creo que Yo Sin nada más Que alegar Hasta que Se empieza a conectar Mi computador No sé No sé No sé No sé No sé No sé Va a limpiar O algo así Adentro Y bueno Creo que Lo dejaré Hasta acá El video Si te gustó Ponle un Me gusta Convertido Suscribirte A este canal Para más Videocaciones Como este Y bueno Sin nada más Que alegar Soy Yusultime Y nos vemos Bye Chau Adios